Seguimos en el Meridiano, tengo que hacer una corrección. Yo estoy perdido con los muchachos porque la emoción a veces me invade y a veces ni pienso bien. El robo que hubo, el asalto que hubo, es en la intersección de masonería con activo 2030. La Costa Rica hace el paralelo con activo 2030, masonería con activo 2030. Entraré con la corrección al jefe de la policía o al nuevo jefe de la policía para ver si quieren hacer algo con la delincuencia. Que no lo han instalado todavía. Bueno, a los que están, que solamente baja la delincuencia en los medios de comunicación, en las ruedas de prensa. Pero en realidad el país está del carajo con la delincuencia. Y con otra cosa, pero ya llegó el momento en que tengo que terminar la chat porque está aquí un invitado de lujo. Y hay que hablar de alta economía. Y cuando uno habla de alta economía, tiene que ponerse serio. El profesor Antonio Ciriacolo se acompaña en el día de hoy, mi profesor favorito. Que ya no me quiere, pues ya está a otro nivel, ya. Un programista como este para él. Pero bueno, hoy nos concedió. Tito, ¿cómo es usted? Él sabe que no es cierto eso, que nosotros siempre acudimos a su llamado. Muchas veces hay compromisos, pero evidentemente que yo le debo mucho al mundo por estar en los medios de comunicación. Porque mi estreno en los medios de comunicación precisamente fue a través del mundo de la deima. Tíger, vamos a hablar de la economía dominicana. Claro, hay que hacer necesariamente una vinculación con lo que está pasando en el marco internacional. Lo que el impacto que tiene en la situación de crisis económica y geopolítica. Claro, claro. Que afecta a la economía mundial y por supuesto tiene repercusiones sobre la nuestra. Le pregunto, primero vámonos hacia lo general. ¿Qué está pasando en el mundo con estos problemas económicos, problemas geopolíticos? ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento que tiene el mundo? Mira, el mundo vive una especie de atonía, de debilidad y de incertidumbre. Porque al final la economía se nutre mucho de la política. Y eso, qué bueno que muchos cientistas sociales comiencen a reconocer eso. Porque la mayoría de los economistas veían a la economía como que la economía era una especie de sencillamente bolita de cristal. Y no la compartían con otras ciencias sociales. Sin embargo, todo el tema geopolítico y geoeconómico ha venido impactando las economías. Por ejemplo, ¿quién iba a prever que iba a haber una pandemia? Nadie. Y eso generó un choque grandísimo en términos económicos. Y las economías, incluso todavía hay economías que no se han podido recuperar del todo. Porque la misma pandemia trajo transformaciones. Pero también viene la guerra de Ucrania. Y afectó también el entorno internacional. Estamos hablando de dos países donde hay una concentración importante de recursos naturales, de comodities agrícolas. Y eso también impacta el resto del mundo. Pero, ¿quién iba a pensar que la situación entre Israel y Palestina iba a generar una situación de incertidumbre? Todo eso, de una forma u otra, afecta a las economías. Afecta a las economías más grandes y a su vez a aquellas economías que de una forma u otra dependen de esas economías. Pero también hay políticas públicas internas que, debido a situaciones de manejos, quizás los manejos no son los más adecuados. Y eso también limita las capacidades de crecimiento que tienen las economías. Esta es una economía, por ejemplo, de alto crecimiento, tradicionalmente. Sin embargo, después de la pandemia y después de los procesos de recuperación, la economía dominicana ha caído un lento crecimiento. Es un crecimiento incluso que este año posiblemente, si llega al 3%, que yo creo que no va a llegar al 3%, es una proeza. Porque yo creo que la economía dominicana, y según los estudios que uno hace, va a crecer entre los 2.5 y 2.8, más cercano a los 2.5. ¿Por qué? Bueno, porque es una economía pequeña, que depende mucho del entorno internacional, que las mismas condiciones internas incluso que tiene la economía dominicana no permiten ni van a permitir que tenga un crecimiento alto. La inversión pública incluso está por debajo de los niveles históricos. Y eso impacta las políticas del Banco Central, que fueron políticas restrictivas por el tema de la inflación. Todo eso generalmente ralentizó el consumo privado, la inversión privada. Y para tú restablecer eso, se lleva tiempo. Este año el Banco Central ha sacado una batería de estímulos, pero aún así la economía dominicana no va a alcanzar la meta que las autoridades se han previsto. Porque esa es la economía. Entonces tú no puedes tener una política monetaria muchas veces restrictiva y luego entonces hacer un cambio de postura. Y la reacción de los agentes económicos no es tan automática. Si a eso tú le sumas el hecho de que el sector público tiene una baja inversión pública, entonces es una combinación de una política fiscal sumamente restrictiva o una política monetaria muy laxa. Entonces ahí esa combinación no te va a generar quizás, o no es la combinación perfecta para tú tener un crecimiento. Y eso tiene repercusiones en términos del empleo, tiene repercusiones en términos sociales. De manera que ese es el entorno que se ha generado, que está influyendo en la economía nacional. Una economía, por ejemplo, norteamericana que está quizás, bueno, este año ha tenido cierto nivel de repunte en el último trimestre, pero todavía se está debatiendo en Estados Unidos si la política de la Reserva Federal, la correcta, no la correcta, todavía los niveles de inflación en Estados Unidos no convergen a la meta, lo cual te está diciendo que hay todavía espacio para que la Reserva Federal siga encareciendo el coste del dinero. Entonces, o China, por ejemplo, que va a tener un crecimiento este año por debajo de los crecimientos históricos. Todo eso impacta las economías nacionales. Y ese es el entorno que se está viviendo. Bueno, ha sido, no es temeraria esa decisión del Banco Central de disminuir la tasa de interés, de referencia, en un momento en que los países, digamos, que definen el mundo desde el punto de vista económico, Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea, China, están incrementando la tasa de interés, están acercando la tasa de interés de República Dominicana con la norteamericana. ¿Eso no pone en peligro que se mantenga la estabilidad macroeconómica? Mira, los bancos centrales tienen un doble objetivo. Ellos te dicen que la inflación es el objetivo supremo, pero también hay un objetivo de crecimiento. Y cuando una economía crece, como ha sido tradicionalmente la economía dominicana, de un alto crecimiento, bueno, eso genera buenas noticias y son informaciones que las autoridades monetarias presentan como un logro. Este año posiblemente eso no se presente como un logro. Y entonces eso genera preocupación por el lado quizás del Banco Central. Y por eso es que el Banco Central, no creo que sea temerario, pero una vez los niveles de inflación han convergido a nivel de su meta de inflación, entonces lo que le interesa al Banco Central es que en este espacio... Sí, pero también están convergiendo la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal con la de República Dominicana. Sí, pero eso sencillamente, cuando tú tienes un colchón, que tú tienes 15 mil millones de dólares, entonces tú puedes, de una forma alternativa de lujo, de que en dos o tres meses perder quizás 200, 300 millones de dólares inyectando el mercado cambiario, porque lo que tú dices es correcto. Como se amplía esa brecha, lo cual permite que el que tiene su plata en la República Dominicana considere que el rendimiento en Estados Unidos es mayor, al final eso te va a presionar el tipo de cambio. Si tú no tuvieses un colchón, en cierta manera, en reserva, eso te podría generar una situación de incertidumbre, pero como el banco tiene esos recursos y puede aguantar un tanto, y se puede dar ese lujo. Porque yo lo que creo que el Banco Central se le fue la mano, un poquito, apretando su política monetaria. Entonces, con el objetivo claramente de la inflación. Una vez se controla la inflación, pero tener una tasa de política monetaria de 8.5. ¿Entonces le fue la mano también cuando tuvo, quizás por más tiempo de la cuenta, la tasa de interés bajita? La tuvo muy bajita por mucho tiempo y tiró demasiado dinero. No, no, porque yo creo que el tema, la inflación en la República Dominicana no es una inflación de carácter monetaria. Y eso se ha debatido con muchos economistas, yo creo que no. Porque en ese momento, cuando el Banco Central disminuyó su tasa de política monetaria y envió alrededor de casi 215 mil millones como estímulo, bueno, la economía lo necesitaba. Porque fue un contexto pandémico, tú tenías que estimular la demanda. Sí, pero después de, ¿cómo qué? Pero luego, con la recuperación, que es cuando en noviembre o diciembre del 2021, los precios comienzan a incrementarse. Fíjate que esa disrupción en la cadena de suministro, todo ese efecto que tuvo de una restricción en los insumos que alimentaban muchos sectores, la oferta de muchos sectores, generó un proceso de escasez. Y esa escasez, en cierta manera, de, no sé, en muchos sectores importantes, los CHIC, por ejemplo, para los automóviles, el retraso en la cadena de suministro, trajo un problema de una inflación por el lado de la oferta. Y luego eso se exacerbó con el tema de la guerra de Rusia-Ucrania, que fue en febrero del año 2022. Y eso ahí tensó fuertemente el precio de los commodities, el precio del gas natural, el precio del petróleo. Y no solamente eso ocurrió en la República Dominicana. Por ejemplo, en Europa, el precio de los combustibles, por el tema de la dependencia con Rusia, con el gas natural, eso incrementó muchísimo. Ahora, en el caso dominicano, recuerda que este es un país que hay una gran importación de insumos intermedios. El sector avícola, por ejemplo, que es un sector importante, los pollos aquí se ensamblan. Tú generas un producto final, un bien final, pero en definitiva, el maíz y todos los insumos que utiliza ese sector avícola se importan. Y entonces tú lo importabas mucho más caro. El precio de la energía en la República Dominicana no subió más porque el gobierno tuvo que establecer subsidios. Pero aún así subió. Sí, porque en Europa no ha hecho inversiones. No ha hecho inversiones para mejorar el sistema. No, yo lo que creo que en el caso de la... Esos son problemas estructurales. Muchas veces que los gobiernos no han querido resolverlo porque es un coste político. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo en el sector eléctrico? Mira, estamos hablando de que si tú transfieres entre 1.500 y 2.000 millones de dólares todos los años a un sector y tú observas que aquí se ha hecho con el paso del tiempo una inversión muy fuerte en la generación, pero no así en el sector de la distribución. Bueno, eso es lo que le ha tocado a este gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes un componente de una energía que se factura pero no se cobra. Pero el ticho, lo que yo le quiero decir... No, espérate, porque es un tema político. Aquí ningún gobierno ha querido ajustar el precio de la tarifa. Claro, porque tiene un impacto. Eso es igual que la reforma fiscal. Pero lo que yo le quiero decir es... El pasado gobierno resolvió el problema de la generación. Ya tenemos sobre generación, sobre oferta. Ahora, había que ajustar... Ahora tocaba, porque no hay diéndolo para tanto, ahora tocaba la inversión para mejorar el nivel de transmisión y de distribución. No se ha hecho la inversión. No se han hecho inversión. Entonces, estamos en una situación de un sistema... No, es que uno de los problemas que hay ahí, más que de transmisión, es de cobro. No ahora. Bueno, pero... Entonces, el cobro significa que tú tienes que cobrarle a aquella gente que no la pagan. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie quiere meterle... Como dicen, la punta... Sacarle punta a ese lápiz. Eso es un problema de carácter. Es igual que la reforma fiscal. Aquí todo el mundo te habla de reforma fiscal. Muy bien. Pero hay un tema de carácter político. Ahora mire. En un momento, satanizaron unas declaraciones que dio el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Iza, que dijo, ya la política monetaria es insuficiente para impulsar el crecimiento económico. ¿Cómo? ¿Se ha visto qué es así? Y él, de alguna manera, insinuó que le toca a la política fiscal hacer su trabajo. Usted incluso, en su forma diplomática, legate que tiene de hablar de los temas, pues, de alguna manera, sobre todo eso, de que hay algunos rezargos en la política fiscal que quizás no ha acompañado adecuadamente la política monetaria para impulsar el crecimiento, por lo que ya, por política restrictiva que se ha visto obligada a aplicar el Banco Central, le impiden ser un catalizador del crecimiento. ¿Estoy equivocado? Mira, yo creo que la política monetaria, esa dominancia de la política monetaria, yo creo que y esa efectividad de la política monetaria llegó a cierto límite. Quizás tú no le puedes pedir más. Ahora, ¿qué pasa con la política fiscal? Hay un tema ahí, obviamente, de cómo se da el proceso de compra y contrataciones. Hay mucha gente con temores. Ah, bueno, ¿qué pasa con la política fiscal? No, pero eso es un elemento, ¿no? Un elemento que está ahí. Pero lo más importante del tema de la política fiscal es que estos choques externos lo que han desviado una parte de los recursos a subsidios. Por ejemplo, subsidios a los combustibles, subsidios a los fertilizantes, los programas sociales como un mecanismo de tú contener que los niveles de ingresos en esos grupos se deterioren y eso evidentemente le ha distraído recursos que se pudiesen o se pudieran dedicar a la inversión y no se han dedicado a la inversión. Entonces, eso es un elemento que en la medida de que el entorno internacional esté en la situación que está generando incertidumbre, precios muchas veces que suben, que son muy volátiles, suben y bajan, eso va a quitarle eficaz a la política fiscal y eso le quita capacidad a los gobiernos de hacer inversión pública y como consecuencia le quita fuerza a la actividad económica. De manera que eso es uno de los motivos y de las razones por las cuales entiendo yo que la política fiscal ha sido hasta ahora insuficiente para acompañar a la política monetaria y así mejora la actividad económica. Pero, ok, eso es verdad. Para el mismo tiempo también yo pudiera decir que no se ha aprobado adecuadamente el gasto fiscal porque ok, ha habido un aumento de los subsidios pero también ha habido un incremento impresionante de la nómina pública. Bueno, el gasto público tú tienes que verlo en función del el 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 PIT. El gasto público aquí en la República Dominicana no pasa un 16-16% de 16-17%. Eso eso la nómina pública se puede tú puedes incrementar pero si aumenta el PIT esa proporción se va a mantener igual. Yo lo que creo que aquí la gran restricción que ha tenido el gobierno y han tenido los gobiernos es el tema del endeudamiento público. Yo creo que la cantidad de recursos que el gobierno ha tomado quizás no ha habido un proceso de que esos recursos vayan a inversiones públicas que le permitan al gobierno incluso usar incluso el endeudamiento público para activar la inversión pública. Que eso lo hicieron en gobiernos anteriores. Por ejemplo si bien es cierto que se incrementó la deuda pública pero esa deuda pública se tradujo en inversiones importantes que quizás ahora no han ocurrido. Yo creo que por eso yo digo que el gobierno ha tenido dificultad para traducir esos recursos públicos en inversión pública. Esa es una forma elegante diplomática que usted tiene que decir que ha sido ineficiente incapaz para hacer inversiones de lugar. Eso lo dije yo. No, no, pero no, porque yo creo que eso tú lo has dicho el concepto de ineficiencia no es un concepto elegante es un concepto que es una realidad o sea esa situación ha habido ineficiencia en la forma de la realización de la inversión pública por diferentes razones razón ¿cuál razón? Bueno los procesos que se dan en la República Dominicana de cómo tú licitar el tiempo entre los depósitos que tú le haces a las instituciones y el tiempo en el cual se realiza esa inversión porque miren eso se da en el sector público yo eso lo he vivido el gobierno te puede hacer a ti un depósito un depósito transferencia de capital para un proyecto mira y ese proyecto ese proyecto se inicia dentro del año y medio entre lo que se da la licitación y todo el proceso y ese es el sector público de la República Dominicana esa es la forma esos son los retrasos que se dan y eso hace que la inversión pública sea ineficaz ineficiente tiene que volver porque el tema quedó inconcluso interesante como siempre no y tú eres muy intenso y bueno finaliza por el día de hoy en el meridiano nos vemos la próxima semana ya con general don Freddy Sandoval hasta entonces nos vemos en el próximo